Esa que Dios le dijo que dominara la tierra hay más El hombre entre los hombres es el pecado original Él debe golpear a Dios por encima de los demás Él es el padre de la humanidad Así da sin más, lo siento pero sin debo ver ya lo haré sin dudar No es primera vez que los dioses tienen problemas conmigo Recuerdo esos días en el paraíso Todo era calma y paz, esa es la esencia del edén Disfruta la tranquilidad y la armonía de cada cero Así era hasta que mi ama Eva fue culpada injustamente Exiliada del paraíso para siempre En ese juicio de perder más no me quedaré con los brazos cruzados Yo también cargaré tu pecado Así que no llores más y solo toma mi mano Pues Eva si te vas yo también miré a tu lado Los pagaritos me contaron que hiciste llorar a mi amada No pienses que saldrás de aquí como si nada No tocarás nuestro camino, Eva ven aquí conmigo Juntos crearemos nuestro propio paraíso Así que me elegiste tú No es que busque pelear pero cambiar esa actitud El peso que carga mis puños lo probarás de primera mano Pues es tu mano, te mostrará su fuerza Volumen El primer archivo no quiere venganza Solo peleará contra quienes lograron la su imagen y semejanza Él es el padre de la humanidad El que por sus hijos peleará sin descansar Nos peleamos junto con nuestro padre El primer archivo no quiere venganza El primer archivo no quiere venganza El primer archivo no quiere venganza Solo peleará contra quienes lograron la su imagen y semejanza Él es el padre de la humanidad El que por sus hijos peleará sin descansar Nos peleamos junto con nuestro padre El primer archivo no quiere venganza Hijos míos no desesperen Su padre nunca se arrodilló Así que confíen en que ustedes pueden Y esa voluntad será la que vence a Dios El primer archivo no quiere venganza